¡Suscríbete al canal! 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 nacional electoral. Y si son representantes de esos partidos políticos y esos partidos políticos los autorizaron, esos partidos políticos son responsables ante la ley o no? Y esos partidos políticos tienen bienes, es decir, que están sujetos a la ley de extinción de dominio. Porque a mí me haría muy feliz que si un partido político votó a favor de eso, entonces vayamos por la ley de extinción de dominio contra esos bienes y empezamos a venderlo para financiar con eso las operaciones en Italia o en cualquier país de Europa. Jorge Rodríguez también expresó que es necesario atender la regularización de las ONG desde el Parlamento Nacional. Y seguimos con más información que tiene que ver con el Parlamento, pero esta vez con salarios, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, señala que los más de 20 mil millones de dólares que fueron aprobados para el presupuesto del 2024 son suficientes para anunciar un ajuste salarial lineal de 100 dólares para todos los trabajadores del sector público. Martínez precisó que en comparación al presupuesto del año pasado, los ingresos de la nación incrementaron en más de 12 mil millones de dólares, destacando que con esta propuesta presentada por su bancada, el Producto Interno Bruto de la nación aumentaría entre 6 y 8 por ciento. 100 dólares al mes, que es insuficiente, pero es mucho más que los menos de 4 dólares que actualmente reciben. Simultáneamente vamos a ratificar la semana que viene la solicitud que hicimos de que se apruebe una ley de sueldo, salario, jubilaciones y dignas que permita cumplir con lo previsto en la Constitución Nacional, que todo venezolano o venezolana tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad junto con su familia. El parlamentario señaló que el Partido Acción Democrática está atento a decisiones que se puedan tomar sobre derechos políticos y electorales a dirigentes que asistieron al TSJ durante el mes de diciembre. A que se produzca un pronto pronunciamiento, que esperamos sea a la mayor brevedad posible. El diputado Luis Eduardo Martínez también solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, que en su mensaje anual a la Nación anuncie el ajuste de salarios y pensiones, una petición que los ciudadanos venezolanos están pidiendo desde hace un año y nueve meses. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Más de 10.500 funcionarios de seguridad estarán desplegados durante la procesión 166 de la Divina Pastora en la ciudad de Barquisimeto. A fin de resguardar la feligresía que acudirá a esta importante festividad mariana. La información fue aportada por Rafael Quiroga, comandante de la zona operativa de defensa integral del Estado Lara, quien señaló que estos funcionarios se resguardarán las cuatro troncales que dan acceso a las avías de la ciudad. Cada una de ellas está monitoreada, cada una lleva una sensación de tranquilidad. Para esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos empleados más de 10.500 efectivos establecidos entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana, en los cuales hay 4.500 efectivos de seguridad ciudadana y de control de riesgo de cada una. Por su parte, Martín Maldonado, secretario de Seguridad Ciudadana y Paz en la región, informó que serán activados 14 puntos de encuentro para personas extraviadas, entre otros. Asimismo, se van a desplegar 42 puntos de asistencia al ciudadano por parte de los organismos de seguridad ciudadana, de ellos 21 en los 7.5 kilómetros y 21 en la catedral donde va a llegar la imagen de la divina pastora. Asimismo, se van a establecer 23 puntos de asistencia médica y primeros auxilios. Y se van a establecer 7 puntos de contraincendio que va a estar conformado por la unidad de juzgueros. Y la Constitución del Estado Lara va a emitir el decreto correspondiente a lo que es la parte de ley seca. Las autoridades regionales reiteraron el llamado a seguir las orientaciones de la Iglesia Católica para que este evento religioso se desarrolle con alegría y paz. Y precisamente a propósito de este evento mariano previsto para el 14 de enero, la ocupación hotelera del Estado Lara alcanzó 100%. La Autoridad Única de Turismo de la Entidad, Stephanie Ferri, indica que se ha incrementado el saldo de ocupación desde diciembre de 2023 cuando se ubicó en 95%. Ferri destaca que esto impactará positivamente al sector turístico de la región, puesto que los visitantes que acompañan a la Virgen pueden disfrutar de otras rutas religiosas. Como la Pastora de la Fe, un recorrido por las diferentes iglesias que agrupan la historia de la Divina Pastora, la visita al Jardín del Municipio Andrés Eloy Blanco, el Pueblo de Tintorero, el Museo Antropológico y las Lomas de Cubiro. Bien, y las autoridades del Estado Lara estiman que la procesión de la Divina Pastora superará la asistencia de 2.500.000 peligreses. Bueno, como es costumbre, nosotros aquí en el Estado Lara nos preparamos todos los años, no desde el mes de enero, sino mucho antes, desde el mes de octubre, para recibir a la procesión de la Divina Pastora. Esta va a ser la número 166 y en conjunto con la Iglesia Católica, porque es una actividad de tipo religioso, ya estamos listos y prestos para efectuarla. Esto viene desde el 5 de enero con la bajada de la Divina Pastora, se han hecho una serie de conciertos de tipo religioso y, bueno, se espera ya para el día domingo, 14 de enero, la acostumbrada carrera de 7,5 kilómetros o la caminata y luego la procesión. Va a tener un hecho particular que va a tener cinco paradas, donde van a hacer estaciones de oración con diferentes padres que van a acompañarla y hasta llegar a las 4 y 30 a la catedral, donde se hará la misa respectiva. La proyección del año pasado, del 2023, fue aproximadamente de 2 millones de personas. Se estima que para este año se duplique o aumenten un 50%. Esperamos recibir a más de 2 millones 500 mil personas y para eso estamos previstos con un plan de seguridad. Tenemos ya el 100% de capacidad hotelera ocupada desde el mes de diciembre. Sin embargo, bueno, aseguramos y vengan al Estado Lara para que disfruten de esta procesión. La número 166 de Nuestra Divina Pastora. ¿Y considera usted que las personas con discapacidad son tomadas en cuenta en su localidad? Pues a partir de ahora, quienes tengan alguna condición especial y vivan en el Atillo, Estado Miranda, serán censadas para ser incorporadas a planes municipales. 90 días tendrán estos atillanos para registrarse en el censo. Su inclusión a la vida productiva y social es la prioridad para las autoridades municipales. Los puntos presenciales estarán en el casco histórico de la jurisdicción y en la zona rural La Mata. Vamos a registrar a personas que tengan cualquier capacidad para ayudarlos. Queremos saber quiénes son, dónde están, qué tienen y con qué información cuentan para nosotros poderlos ayudar. Para nosotros diseñar, planificar políticas públicas inclusivas, transversales, que sirvan de apoyo para mejorar su calidad de vida. Y ese mejoramiento es bien valorado no sólo por los familiares de los ciudadanos que viven con alguna discapacidad en el municipio, sino también por activistas internacionales que defienden los derechos de estas personas. Orgullosamente podemos decir que el Atillo ha sido el primer municipio en aceptar y en llevar a cabo este censo para poder beneficiar a las personas con discapacidad atillanos o atillenses para poder disfrutar de lo que pueden ser los verdaderos beneficios de ser ciudadano acá en el Atillo. Pero antes de nacer este censo en 2024, las autoridades del Atillo informaron además que han apoyado a 500 vecinos con condiciones especiales individualmente, con insumos e implementos vinculados con su discapacidad. El alcalde Zayé también mostró su satisfacción porque en la actualidad el 5% de los trabajadores de la alcaldía son personas que presentan alguna condición de discapacidad. En el Atillo, Euclides, Otillo, Noticias, Benevisión. Una manera de aportar un poco más por Venezuela. Con esta información, Gregorio, vamos a hacer una primera pausa. Para regreso, ¿qué tenemos? En información internacional, en Ecuador, la policía capturó a siete terroristas. El presidente de Ucrania, Abolomir Zelensky, rechazó una posible pausa en los combates con Rusia. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, invitó al Papa Francisco a visitar su país natal para unificar al pueblo argentino. Los detalles en pocos minutos. Amigos, continuamos con más información en Noticias Benevisión, revisando ahora lo que pasa en el mundo. Y es que en Ecuador, el tercer día del estado de excepción transcurre entre liberaciones y detenciones. Y es que autoridades revelaron que subió a 178 el número de funcionarios penitenciarios tomados como rehenes en los motines simultáneos que se han estado registrando en las cárceles de ese país. La agencia penitenciaria detalló que se trataría de 158 guardias carcelarios y 20 funcionarios administrativos quienes están retenidos en las ciudades de Machala, Loja, Cuenca, Azogues, La Tacunga, Ambato y Esmeraldas. Autoridades indicaron que durante la madrugada de este jueves aumentaron a 7 las prisiones en situación de motín tras unírsele a los recintos penitenciarios ubicados en Machala y Esmeraldas. Y siguiendo con la tensa situación que se vive en Ecuador, la policía también reveló que capturó en la zona andina del país a 7 terroristas, entre ellos 3 extranjeros. Presuntamente serían integrantes de la banda criminal Los Lobos y fueron aprehendidos con 13 cartuchos de dinamita de origen peruano. La captura se dio en la ciudad de Ibarra tras una alerta recibida al servicio de emergencia ecuatoriano. Los criminales iban a bordo de una camioneta custodiada por dos motos y cuando fueron detenidos por los policías se constató que transportaban los explosivos. Por otra parte en la provincia de Los Ríos, también en Ecuador, fueron liberados tres policías que habían sido secuestrados. Esto en medio del conflicto interno armado por el que atraviesa el país en donde, como les decíamos, más de 100 trabajadores penitenciarios permanecen secuestrados en cárceles de ese país. La liberación se dio la noche del miércoles y ya los funcionarios fueron entregados con vida a sus familiares. Autoridades ecuatorianas continúan las investigaciones y han ejecutado alrededor de 10 allanamientos para dar con los responsables del secuestro. En El Salvador, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, informó que se han detectado intentos de boicot o hackeo al sistema de votos por Internet en el exterior, proceso que comenzó desde el pasado 6 de enero. Y aunque aseguró que la tecnología que manejan imposibilita que esto suceda, informarán a la fiscalía sobre la situación para evaluar si puede configurar esto un delito. El Tribunal Supremo Electoral habilitó para el exterior tanto la modalidad de voto por Internet como de voto electrónico presencial para los comicios presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero. En Papua, Nueva Guinea, el primer ministro James Marape declaró estado de emergencia en el país por los disturbios registrados en varias ciudades y que han causado la muerte de al menos 16 personas. La medida regirá por 14 días y mil efectivos del ejército podrían ser convocados si se produce una escalada de violencia. Esto comenzó tras unas protestas realizadas por la policía y otros efectivos de seguridad que rechazan el recorte de sus salarios que se tornó violenta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó una posible pausa en los combates con Rusia. Esto por considerar que Rusia recibiría armamento de parte de Irán y Corea del Norte, lo que les beneficiaría en el campo de batalla. Esta sería la segunda vez que el presidente ucraniano rechaza un posible cese al fuego luego de que el mandatario ruso Vladimir Putin señalara que estaría dispuesto a tomar una pausa en las hostilidades. Zelensky advierte que un alto agobo el fuego no traería consigo un diálogo político ya que Rusia nunca cederá los territorios ucranianos que se anexionó. El presidente de Argentina, Javier Milei, invitó al Papa Francisco a visitar su país natal para unificar al pueblo argentino. Esta invitación, por supuesto, levantó una controversia, puesto que previamente el mandatario ha criticado en varias ocasiones al pontífice, catalogándolo como un representante del maligno en la tierra y un partidario de las dictaduras sangrientas. Posterior a su campaña de elección, Milei lamentó sus palabras y expresó que la presencia del Papa Francisco y su mensaje contribuirán a la deseada unidad de todos los argentinos. El sumo pontífice de la iglesia aún no ha confirmado si asistirá al país, pero recordemos que debido a sus recientes problemas de salud, sus viajes cada vez son menos habituales. China lanzó hoy con éxito el cohete Gravity One, el más potente del mundo con propulsión sólida. Desarrollado por la empresa privada Orient Space, el cohete de 30 metros de altura y 405 toneladas de peso, transportó tres satélites de observación terrestre a una órbita solar. En los últimos años, Pekín ha visto un aumento en el número de empresas privadas que se dedican al desarrollo y lanzamiento de cohetes y ha aumentado sus inversiones en su programa espacial. Con esta información vamos a hacer una nueva pausa, Gregorio. Al regreso, fueron detenidos cuatro policías por estar implicados en el asesinato de un joven de 17 años. Familias del estado Miranda recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas. Casi 40 mil turistas visitaron el estado de Mérida durante el mes de diciembre. Los detalles al volver. Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Benevisión. Fueron detenidos y instituidos cuatro policías del estado Lara por estar presuntamente implicados en el asesinato de un joven de 17 años. Los funcionarios fueron puestos a orden también del Ministerio Público a través de la Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales y se estará tramitando lo correspondiente ante el Tribunal de Control de la Causa. Es necesario señalar que personas inestrupulosas, lamentablemente, abrogándose una supuesta solidaridad con la familia del ciudadano fallecido, han efectuado conductas violentas en la población de Carora. Ante este hecho, los pobladores del municipio Torres se encuentran consternados y piden a las autoridades pronunciarse. Se pudo conocer que los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad continúan realizando las investigaciones correspondientes. Para esclarecer este caso, desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticias Benevisión. Y una institución educativa en el estado de Aragua fue vandalizada, por lo que 380 estudiantes no han podido iniciar sus actividades académicas este año. El hecho ocurrió en la Escuela Técnica Industrial Joaquín Avellán, con 65 años de trayectoria en la entidad. Representantes y docentes informaron que los antisociales entraron a través de tres boquetes, dejando los laboratorios inhabilitados y sin electricidad para el retorno a clases luego de la temporada navideña. Provaron toda la brequera, cuatro transformadores, el banco de transformadores, más de 1200 metros de cable, los cuales nos afectan la mención de electricidad y electrónica, ya que esta institución posee tres menciones, metal mecánica, electricidad y electrónica. Al ver este hurto, dos de las menciones se ven afectados. Solicitaron a los entes gubernamentales apoyo en la seguridad y la recuperación de los espacios para poder retomar las clases, sobre todo en el caso de estudiantes que están en el proceso de pasantías. Hacemos nosotros con la autogestión, si ya la autogestión no podemos, porque son metros y metros de cable, son daños incuantiosos que nosotros como representantes y la institución que nos maneja recursos, tampoco pueden hacerlo. Pidieron también a las autoridades mejoras en cuanto a los servicios públicos, principalmente en alumbrado y desmalezamiento, ya que esta situación afecta a otras instituciones que se encuentran en las cercanías. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. El abogado de la familia de Adriana Mendoza, fallecido en el accidente Vial el primero de enero en la ciudad de Maracaibo, informó que según resultados toxicológicos, el responsable del choque tenía 66 grados de alcohol, más de lo permitido. Desde la sede del Ministerio Público en Maracaibo y acompañado por la mamá de la joven fallecida Adriana Mendoza, el abogado defensor Morlius Categui ofreció los últimos detalles del caso del trágico accidente que dejó un fallecido y tres personas heridas, incluyendo al señalado como responsable, Guillermo Martínez. La tolerancia del cuerpo humano para tener licor en el cuerpo, en la sangre, es de 0.08. Este señor, cuando se le hizo las pruebas toxicológicas, tiene alrededor de 0.74, es decir, tenía 66 grados más de alcohol de lo permitido. Prácticamente en la sangre lo que tenía era licor y contaminado, completamente intoxicado. Eso, por supuesto, lo llevó a cometer la atrocidad que se cometió y que hoy en día estemos lamentando la muerte de Adriana. Uscategui destacó que la PNB quedó a cargo de la investigación y la sede de ese cuerpo policial sería posiblemente el centro de reclusión de Martínez. La defensa puede solicitar lo que quiera, pero para eso vamos a estar nuestro vigilante, de que inmediatamente él recupere la salud parcial o totalmente del sitio donde está ahorita, para que sea recluido en el sitio que el tribunal así lo determine. El abogado detalló que Martínez está siendo señalado por los delitos de homicidio calificado en dolo eventual y homicidio en grado de frustración por los hermanos Chávez, quienes resultaron heridos. Cabe destacar que la joven Luciana Chávez, quien lleva más de 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario, ha presentado complicaciones de salud en las últimas 72 horas. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticias, Benevisión. Docentes, gremios y sindicatos del Estado Sucre solicitan la revisión de las tablas salariales y de sus ingresos mensuales. Destacan que desde hace un año se mantienen exigiendo sus derechos. Porque el sector salud está en terapia intensiva. Hoy nuestros hospitales son la HCM de todos los trabajadores en Venezuela. Y usted va al hospital y no tiene ni agua. Hacen énfasis en que continuarán ejerciendo su derecho a la protesta hasta lograr sus objetivos. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos. Noticias, Benevisión. Familias del Estado Miranda recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas. Así lo informó Héctor Rodríguez, gobernador de esa entidad. A su juicio, espera entregar 8.000 títulos más durante este año. Hasta ahora, 3.100 personas han recibido los títulos de propiedad. Me instruyo a la Secretaría. Si este año no se entregan todos los títulos de propiedad que están pendientes, me ponen el cargo a la orden inmediatamente. No puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Nosotros no estamos aquí para administrar un cargo. Estamos aquí para gobernar por el pueblo, para defender al pueblo, para proteger al pueblo. Es la verdad, Vale. ¿Hasta cuánto vamos a estar teniendo excusa? Que esto, que aquello. Que yo vengo aquí, primero a pedirles perdón por el retraso y a asumir mi responsabilidad. Y estas cosas tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar. El retraso, el burocratismo, el maltrato en las instituciones al pueblo, tienen que cambiar. Y el que no quiera cambiar, que se vaya. El gobernador de Miranda exigió a su equipo trabajar con eficacia y eficiencia. Hacer todo bien y rápido. Si son 8.000 las cifras que faltan, esa cifra al cerrar el año tiene que estar al día. ¿Usted le entregan su vivienda? Mira, miren, el día que le entregan la vivienda le deberían entregar su título. Pero digamos que no, porque te faltan unos papeles, una cosa. Está bien, después de entregarte tus papeles, máximo los 30 días te deberían entregar tu título. ¿O no es así? No es que un año, dos años, tres años, después me haces un acto con 400 personas. ¡Ay, qué bueno eres! ¡No! ¡Qué malo eres! 177 viviendas fueron entregadas por la gobernación de Miranda. 32 familias que estaban en refugio fueron reubicadas en esa localidad. También entregaron materiales de construcción a más de 2.000 familias. Según el gobernador Héctor Rodríguez, el gobierno venezolano ha contribuido 5 millones de viviendas. Cifras que según él podrían incrementarse de manera acelerada si eliminan las sanciones que aplica Estados Unidos. Y por esto que él plantea la importancia de mantener la voz de Venezuela en alto para que eliminen totalmente esas medidas coercitivas que a su juicio afectan la economía. Desde el Centro de Arte, el Estado, Celiflores, Noticias Benevisión. Productores de caña de azúcar del estado Carabó iniciaron la zafra proyectando un crecimiento en la producción de 20 y 30%. Los cañicultores del estado calculan que este año molerán 160.000 toneladas de caña, 35.000 más a las producidas en el 2023. Agregaron que en todo el país esperan cosechar más de 4 millones. Ya tenemos un crecimiento aproximadamente durante las últimas 4 zafras. Un porcentaje más o menos de un 20% entre el anual. Hace 4 años apenas estábamos moliendo 2 millones de toneladas de caña. Ya hoy en día tenemos previsto para esta zafra 2024 4 millones. Es decir que estamos cerca del 60% de abastecer el mercado en el país. Resaltó que ya se logró reducir considerablemente la importación de azúcar que venía afectando la producción nacional. El año pasado a esta fecha nosotros teníamos 200.000 toneladas de azúcar en los anaqueles importadas. Hoy en día la azúcar que están viendo en los mercados es nacional. Ya incorporando todos los centrales nacionales. En este momento están moliendo los cuatro centrales privados más uno que se sumó que es el más agua. Insiste en la necesidad de promover el financiamiento a los productores para poder renovar las maquinarias y aumentar la producción. El vocero de la asociación informó que en el estado se necesita aproximadamente 1.300.000 litros de gasoil para las labores de campo cosecha y traslado. Destacó que recientemente se llegó a un acuerdo con PDVSA que garantizó el suministro de combustible. En Carapobo, Randulfo Blanco, Noticias Benevisión. Nuevas ordenanzas y la regulación de tributos son los desafíos para el 2024 de la Cámara Municipal en Carrizal, Estado Miranda. Concejales del municipio Carrizal de Los Altos Mirandinos se comprometieron a trabajar más y reformar ordenanzas durante el acto de juramentación de la nueva directiva de la Cámara Municipal. Tenemos algunas ordenanzas por promulgar, sobre todo la del Consejo Local de Planificación, la de impuestos, la de servicios públicos, que es una ordenanza nueva creada por el concejal Erick González. Destacaron que trabajarán en materia de armonización tributaria. En eso estamos haciendo un trabajo arduo en materia de armonización tributaria que ya venimos desempeñando gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional que ha hecho un trabajo importante en esta área. Señalaron que harán control y seguimiento a la seguridad para fortalecer la policía municipal. Alberto Rebeto, Noticias Benevisión. Casi 40.000 turistas entre nacionales e internacionales visitaron el Estado Mérida en el azueto vacacional del mes de diciembre. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Jason Guzmán. Los visitantes nacionales provenían de los estados Zulia, Táchira, Portuguesa, Distrito Capital y Varinas. Se garantizó durante este periodo vacacional el suministro de gasolina dolarizada. Fue fundamental para el éxito de la temporada. De igual manera, el gobernador informó en torno al expendio de gasolina subsidiada. Ahora, el suministro subsidiado se ha ido restringiendo precisamente para sectores subsidiados. Para nosotros es muy importante, en los términos de la gasolina subsidiada, por ejemplo, que se me garantice el subsidio del combustible para las unidades de ambulancia, de los bomberos, protección civil, hospitales y clínicas. Por otra parte, el comandante de la SODI informó que Mérida es el tercer estado más seguro de Venezuela. A su vez, que seguirán trabajando en la operación Mano de Hierro para garantizar la protección económica de la población consumidora de bienes y servicios. Dentro de la operación Mano de Hierro. Un punto de esos correspondió a la ubicación acá en el Estado Bolivariano de Mérida, precisamente en la cabalada González. Bueno, allí está funcionando un equipo multidisciplinario. Fíjense que inicialmente este operativo en ese punto comenzó con la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según las autoridades en la entidad merideña, se espera un mayor número de visitantes en la temporada vacacional de carnaval, que además se une acá, en la ciudad de Los Caballeros, con la Feria Internacional del Sol. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcol, Noticias Benevisión. En Ciudad Guayana, más de 20 agrupaciones de calipso estarán participando en el grito de carnaval que se realizará en el municipio de Caroní. Manuel Bolívar, integrante del comité organizador, dijo que por más de 14 años se ha realizado esta actividad para el disfrute de los guayaneses. Mira, esta actividad para la región es muy importante, ¿verdad? Nosotros, Caroní, contribuyó para que el Callao lograra ser patrimonio, porque tenían que haber recogido, recopilaciones de los diferentes municipios haciendo carnaval. Y para acá es muy importante porque la gente se desvive mucho por el carnaval, por lo que es la parte de los vestuarios, por lo que es la parte de los desfiles, de la bubilla, los músicos, en este caso, siempre andan creando, siempre estamos creando canciones, siempre estamos trabajando en función de algo que nos llevamos en la sangre. Destacó que más de 200 comparseros participarán en el grito de carnaval 2024. Esto es, si se quiere decir, la antesala a la vía del Callao. Los que van para el Callao tienen que pasar por Ciudad Guayana, obligatoriamente tienen que pasar por Ciudad Guayana. Y al pasar por Ciudad Guayana, nosotros somos la ventana, la puerta del Estado Bolívar en el carnaval. Esta celebración es costumbre realizarla las primeras semanas del mes de enero en la localidad. El punto de encuentro de las comparsas será en el semáforo del Roble, donde formalmente arranca la temporada carnestolenda en la entidad. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Es momento de una nueva pausa, pero al regreso tenemos información deportiva. Gregorio, ¿qué nos traes en la próxima parte? En la próxima parte, el nuevo club de Jefferson Zabarino que regresa a Brasil. También vamos a revisar cuál es el técnico del NBA, el entrenador de la NBA con mejor salario y todo después de su divorcio, y cómo le fue al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España tras la pausa. Un salario envidiable. Ya regresamos. Sí, señor. Regresamos con más de Noticias Benevisión y, por supuesto, esto es el momento de revisar la información deportiva. Un venezolano, un venezolano se va a Brasil. Y, por supuesto, Gregorio Rojas no puede hacer otra cosa que contarnos más. En el lugar donde me tengo que parar, donde tengo que estar para este tipo de informaciones, Nelsi, bueno, vamos a iniciar, amigos, los deportes con fútbol, específicamente con el mercado de fichajes, porque el venezolano Jefferson Zabarino jugará en el Botafogo de Brasil por los próximos dos años, en lo que significa su regreso al Brasil. Y aún, Dan Sister, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene todos los detalles. Hola, Dan. Así es, amigos de Venezuela. Jefferson Zabarino firmó contrato con Botafogo hasta el final del año 2026. La confirmación de la llegada del vino tinto se dio a través de un video bienhumorado del club, a través de sus redes sociales, hablando justamente sobre la demora y la ansiedad de los hinchas por esta confirmación. Vale decir que Botafogo estaba en el liderazgo del campeonato brasileño del año pasado, con 14 puntos de ventaja, y finalmente perdió este título para Palmeiras. Es decir, el vino tinto tendrá mucha exigencia por parte de la afición albinegra carioca para que el club vuelva a conquistar un título. Reportó desde Brasil, Dan Sister, Noticias Benevisión. Muchísimas gracias, Dan, por este reporte. Así que, nuevos aires para Jefferson Zabarino en Brasil, que va a otra aventura en una ciudad diferente. Ya había jugado en Belo Horizonte con el Atlético Mineiro. Desde acá le deseamos toda la suerte del mundo y todo el éxito, que sabemos que será así. Pero, Gregorio, ya sabemos que el Real Madrid ya está en la final. Y ahora todo se convierte en el clásico. Todo llegó al clásico. Sí, señor. Ya el Real Madrid de ayer había clasificado a la gran final de la Supercopa de España. Y faltaba definir su rival, si iba a ser el FC Barcelona o el Osasuna de Pamplona. El partido se jugó este jueves en Riyadh. Vamos a ver imágenes del compromiso, donde el FC Barcelona certificó su presencia en la gran final de la Supercopa de España. El primer tanto del compromiso llegó al minuto 59, por intermedio de Robert Lewandowski, tras pase de Ilkay Gundogan. Luego, al tercer minuto de edición, tras los 90, Lamine Jamal convirtió el tanto, que puso cifras definitivas para el triunfo del FC Barcelona, que jugará el próximo 14 de enero la gran final de la Supercopa de España en Riyadh, Arabia Saudita. ¿Tocó hablar de la baloncesto? Toca hablar de la baloncesto. Hay un contrato bastante lucrativo, Gregorio. Y sobre todo el marco que se dio en torno al contrato, porque el tema es, Nelcy, todo lo que ha generado esto para la ex esposa del ahora técnico mejor pagado de la NBA, de Eric Spolstra, que recibe un contrato por 8 años y 120 millones de dólares para continuar de completarse ese contrato por más de dos décadas al frente del hit de Miami. Spolstra, a quien vemos ahora en las pantallas, fue el ganador de las finales de la NBA en 2012 y 2013 y que ahora recibe otro voto de confianza por parte de Miami. Recordamos aquellas finales de 2012 y 2013 fueron con LeBron James, Dwayne Wade y Chris Walsh al frente del equipo del sur de la Florida. Además, Spolstra ha llevado a Miami a par de finales en esta década, una, la de la burbuja de Orlando en el 2020 en medio de la pandemia y la del pasado año ante los Nuggets de Denver. Y todo esto se da después de divorciarse de su esposa. Eso se llama proteger a un soldado. Seis semanas nada más después de darse el divorcio se confirma esta renovación de contrato de Eric Spolstra, que hay que aclarar, Nelcy, no lo hace el técnico con mayor salario anual en la NBA. Eso todavía lo tiene Greg Popovich con los Spurs de San Antonio, pero sí lo hace el que mayor cantidad de dinero ha asegurado en un contrato, 120 millones, por 8 años. Popovich gana alrededor de 19 millones por temporada. Spolstra va a ganar algo así como 15 millones. Muy importante suma. Envidiable totalmente, pero Gregorio, también hay otras noticias destacadas que no podemos dar de mencionar, sobre todo la multa que tiene que ver con la Vinotinto y la multa en Argentina también. 7.500 millones de euros, 8 selecciones de América fueron sancionadas por FIFA luego de lo sucedido en las jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Recordamos, Venezuela tuvo problemas serios en cuanto a la capacidad superada del estadio de Maturín. Y lo grave de todo esto, lo que debería dar vergüenza de la situación, no a la selección, sino a la FIFA, es que después de las agresiones que sufrieron los jugadores por parte de la policía en Lima contra Perú, Perú se llevó sanciones por todo lo demás, menos por ese partido contra Venezuela, en lo que fue otro grave episodio de xenofobia. Y ya, antes de despedir los deportes, Nelsi, felicitar a... Hay tres para felicitar hoy. Uno al Deportivo Táchira y a toda la gente del Táchira por los 50 años del carrusel aurinegro. Enhorabuena para ese emblema del gentilicio tachirense. También felicitar a otro emblema del gentilicio tachirense, nuestro compañero aquí en Benevisión, Manolo Dávila, que también cumple 50 años de carrera profesional como narrador de fútbol en televisión y en radio. Y también, curiosamente, hoy cumple años el director técnico del Deportivo Táchira, Eduardo Saragua. Ay, imagínate tú. Bueno, felicidades a todos ellos, sobre todo a nuestro compañero de trabajo. Gregorio, y de información deportiva, vamos a pasar ahora al mundo del entretenimiento en estrenos y estrellas. Porque la industria cinematográfica siempre es noticia, sobre todo cuando arranca la temporada de premios. Ya hablábamos de los ganadores de los Globos de Oro. Hoy son los críticos cinematográficos los que marcan el camino rumbo a los codiciados premios Oscar, una carrera que sigue liderando Barbie y Oppenheimer. La película de la famosa muñeca arrasó, pues está en 18 categorías. Entre ellas, por supuesto, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz con Margot Robbie, Mejor Actor de Reparto con Ryan Gosling, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Cast, y tres de sus temas musicales compiten por la Mejor Canción. Le sigue el film de Christopher Nolan, que con su historia, el científico inventor de la bomba atómica, se ubicó en 12 categorías. Entre ellas, las más destacadas, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, y Mejor Actriz de Reparto con Emily Bloom. Entre otras, como Mejor Cast, Efectos Visuales, Mejor Peinado y Maquillaje, y más. En el apartado de televisión, fueron incluidas Sucesión, The Crown, Lucky, y otras series populares en la pantalla chica. Pero será este domingo, 14 de enero, cuando la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica anuncie a los ganadores. ...tenemos una esperanza. El poderío industrial y la innovación científica de los Estados Unidos se conectan. Bien, y seguimos con el lanzamiento de la primera canción del nuevo disco de Jennifer López, un tema en cuyo video parece burlarse de su récord matrimonial. El sencillo hace parte de las 13 canciones del noveno álbum de estudio J-Log, titulado This Is Me Now, que es el primero que trae una década y que prevé presentar el próximo 16 de febrero. Sus fanáticos podrán saber de forma musical y audiovisual sobre su vida emocional durante los últimos 20 años hasta su reconciliación y matrimonio con el actor Ben Affleck. El video en sus primeras 12 horas acumula 600.000 reproducciones en YouTube y la cifra sigue aumentando. Y Jungkook de BTS rompió récord al tener el álbum solista de K-pop con mayor duración en la historia de Billboard 200. Durante nueve semanas consecutivas se mantiene en la posición número 28 del ranking, siendo el único artista de su país que lo logra. Jungkook también amplió su propio récord como el solista de K-pop con más tiempo en la lista del top 100 de Billboard. Esto lo consigue con su tema Standing Next to You que acumula más de 74 millones de reproducciones en YouTube. Hay que escuchar. Y la influencia de Taylor Swift queda en evidencia una vez más al ser considerada como un símbolo que puede incentivar el voto de los jóvenes en el continente europeo. El vicepresidente para la promoción del estilo de vida de la Comisión Europea considera que es crucial lograr una alta participación juvenil en las elecciones que se realizarán en junio y espera la colaboración de personalidades como la cantante estadounidense. Bueno, eso fue todo el recorrido de entretenimiento y bastante nutrido de información. Y así ponemos punto final a la emisión estelar de esta emisión de Noticias BNVision. ¿Otro nivel de la información? Porque dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches. Fuerte abrazo.